La idea del encuentro de mujeres es generar un espacio para las mujeres que entre todas las actividades y la vida árdua que llevan se puedan hacer un ratito y tengan un lugar para venir acá y descansar su cabeza o su cuerpo para charlar entre nosotras, para aconsejarnos, para ver si podemos buscar alguna solución en algunos de los organismos del Estado si es algo que puedan necesitar, buscar un espacio de relación.